Se trata de una propuesta, aún sin contestar por el equipo de gobierno, a través de la cual lo que hacemos es dar una garantía a la ciudad de que los socialistas tenemos de nuevo esa responsabilidad manifiesta de concluir los compromisos que habíamos adquirido con nuestros vecinos, de exigir también al equipo de gobierno ese cumplimiento de su palabra dada y de no tener que comprometer al futuro gobierno municipal nuevas actuaciones. Todo va muy retrasado, todo va muy retrasado. Es decir, cuando un ayuntamiento tiene al alcalde y al concejal de Hacienda con la cabeza puesta en ver si logran una silla en el Senado en lugar de preocuparse por la ciudad y los ciudadanos que les han elegido, pues las cosas están manga por hombro y todo está muy retrasado.